¡Suscríbete al canal! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Cuba! ¡Cuba se lo va a comer! ¡Cuba no! ¡Cuba! ¡Déjalo! ¡Cuba! ¡Déjale un caramelo! ¡Corre! ¡Voy a dejarle un caramelo, Alicia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un caramelo! ¡Ah! 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 ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Cállate! ¡No cogió! ¡No cogió! ¡Ha cogido el caramelo! ¡Ha cogido el caramelo! ¡Adiós! ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós!